Buenas tardes, nosotros como equipo notamos que tenemos un problema que resolver enfocándonos en la falta de capacitación e innovación a la hora de proponer un emprendimiento la falta de variables de mercado y la ausencia de entes entre el mercado y el emprendedor por ello buscamos que nuestra solución cumpla con las expectativas de los emprendedores y necesitamos anteponernos a sus necesidades por eso generar una facilidad a quien quiera trabajar ayudará a la mejora social es una solución que tendrá un gran componente que es el interés del emprendedor como punto de inicio y conjugar ello con el soporte técnico y el estudio de mercado un equipo multidisciplinario con perspectiva empática de la economía ayudará a encaminar el progreso social tal equipo con ayuda del Estado aportará la comprensión de su sociedad a la cual representa y también sus necesidades se buscará incrementar una unidad entre ciertas capacitaciones y emprendedores ya que ayuda a su perfeccionamiento el producto será un servicio que propone ofrecer mediante un equipo de profesionales, técnicos y emprendedores que busque otorgar mediante ciertos estudios sociales y de mercado una espalda a quien desee emprender los más beneficiados serán los emprendedores aunque también el Estado es beneficiado ya que el equipo recopilará datos sobre la población que representa y sus problemáticas como por ejemplo algún impuesto será una base de datos para el Estado de esto aprendimos que están abiertos a obtener información sobre el mercado y sus emprendimientos que utilizan diversos recursos tecnológicos para vender su producto queremos ayudar a nuestros emprendedores el soporte técnico consideramos que es una herramienta fundamental de la cual muchos emprendedores aún no se han dotado por eso queremos llegar a todos y materializar este recurso técnico que nosotros proponemos como proyecto necesitamos la conformación de un equipo técnico con una mirada amplia sobre la economía social como también sobre la diversidad de género en un mercado que aún es patriarcal el territorio dotará de información al equipo técnico este equipo técnico tendrá una gran labor de poder sistematizar todos esos datos y luego ser entregados por diferentes recursos tecnológicos como también a través de personas físicas dentro de todas las localidades de la provincia de La Pampa toda esa información recopilada bajo un estudio ese estudio se establecerá en el marco de la división de las microregiones en la provincia de La Pampa la pandemia ha afectado a los emprendedores de la economía social pero con esto no lo vemos como negativo sino que lo vemos como positivo los emprendedores de la economía social como la economía social en sí misma va a ser la estrategia de desarrollo económico político y social que muchos gobiernos tantos locales como provinciales inclusive nacionales deberán comprometerse a realizar es por eso que nosotros consideramos que todo desarrollo económico político y social debe ser acompañado con un desarrollo técnico es aquí nuestra propuesta sino que nosotros ajustamos ¡Gracias!